Sigue adorando ya, Señor, hermano. Sigue adorando ahí, hermano. Y a su nombre, déle un fuerte aplauso a Cristo esta noche, hermano. Lo más fuerte que usted puede, hermano, ahí. Lo más fuerte que usted puede, hermano. Ay, gozo. Pregunto nuevamente, ¿hay gozo en la casa de Dios? Ay, gozo. Amén. Derribados, mano destruido. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. ¿Cuántos pueden decir aleluya ahí? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mano, gozo, si usted, hermano. Mira que aquí se mira a todas las personas como están, algunos tan serios, algunos tan así, cansados. Pero hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Bueno, le queremos dar gracias al Señor. Este próximo, el sábado pasado estuvimos en Malacatoya. Gracias al Señor, ¿verdad? Dios se glorificó ahí también. Y una persona, ¿verdad? Que sufría mucho maltrato intrafamiliar. Ese fue su día en que el Señor la fue a buscar y el Señor la rescató de esa vida. Bendito sea Dios. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por eso. Amén. Este próximo sábado vamos a estar en un culto de hogar. Estamos regresando al culto de los hogares. Hay algunos hermanos que nos han dicho eso, ¿verdad? Que hemos estado perdiendo los jóvenes eso de atender los hogares, las familias aquí mismas, del ministerio. Y si estamos retomándolo este próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a estar en la casa de nuestra hermana Lexania. Y vamos a estar llevando un culto ahí, ¿verdad? Donde vamos a estar predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso, hermano? Amén. Porque en las casas y en las calles se predicaba el Evangelio. Y el Señor añadía día a día lo que iban a ser salvos. Esta noche vamos a continuar bajo lo que Dios me ha estado dirigiendo en estos últimos días. Hacia lo que es la restauración de las vidas. La restauración de muchas personas que en algún determinado momento vivieron una vida íntima con Dios. vivieron para Él, le amaron, pero por algunos de esos motivos de la vida y por unas pruebas o tentaciones se fueron al suelo, cayeron y hoy día no encuentran la manera de volver a ese camino glorioso de la salvación. Yo le invito a ponerse sobre su pie esta noche. Y vamos a ir a la palabra en el capítulo 21 del libro de Juan, versículo 15 al 19. Cuando usted lo diga puede decir amén fuerte. Si usted lo está buscando puede ir glorificando a Dios con un aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón, sí Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le respondió, apacienta a mis ovejas. En el 18 dice, de cierto, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, diciendo, sígueme. Vamos a predicar bajo el tema, solo Jesús te levanta de la caída. Hablamos la vez pasada de cuánto cuesta haber caído, de la gracia de Dios. Pero esta noche, la vez pasada dejamos que Pedro estaba todavía caído. Y hablamos de cómo Pedro iba descendiendo hasta la caída. Pero esta noche, Pedro va a ser levantado. Aleluya. Y si usted se cayó, sepa que el mismo Dios de antes, según la Biblia en Hebreos 13, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, te damos gloria en esta noche, Señor. Te damos alabanza. Tú eres glorioso y tu nombre es grande en toda la tierra, Dios. Te pedimos en esta noche, Señor, que glorifiques tu nombre. Que nuestro nombre mengue y que tú crees que nosotros estamos reunidos para escuchar tu voz esta noche. Glorifícate en gran manera, Dios mío. Mientras nosotros predicamos tu palabra, tu nombre sea reverenciado. Tu nombre sea glorificado. Hay alabanza, Señor, en los labios de mis hermanos, Señor. Que se acabe el espíritu de religión, Dios mío. Y que venga, Dios mío, santo en nosotros un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios por la liberación que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Esta noche, Dios mío, los que están cautivos por el pecado son liberados. Los oprimidos son liberados por el poder de la sangre del Cordero. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, obras nuevas en esta hora. Con la vida, Señor, de todos aquellos que creen en tu nombre. Glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Tenemos la plena fe, Señor, en ti. De que tú harás la obra a la cual nos han mandado esta noche. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes darle la mano a tu hermano que tienes a la par y le dice. Solo Jesús te levanta de la caída. Quizá usted diga, yo no he caído. Pero usted no sabe si el que tiene al lado ya cayó, puede sentarse. Puede tomar asiento, hermano. Usted puede ver una persona ahí sentada. A veces la puede ver sonreír. A veces la puede ver levantar las manos. A veces la puede ver gritar y saltar y tantas cosas. Pero usted no sabe si está caída o se anda en victoria con el Señor. ¿Cuántas personas tratan de aparentar a veces que están bien con Dios y no pueden? Finalmente se manifiesta de que están caídos. Porque por su fruto. Así es esto, hermano. Sin lugar a dudas nosotros entendemos y vemos dos panoramas bastante graves aquí en la palabra del Señor. Y yo le voy a invitar a que se ubique usted en el libro de Mateo. En el capítulo número 26, se me queda ahí un poco. Y la Biblia habla de dos hombres como protagonistas en este lugar. Para ser más exactos, de tres. Habla de Jesús. En el versículo número 2 del capítulo 26, que le decía a sus discípulos que Jesús estaba cerca de las cosas que le iban a acontecer a él. Y sabiendo que dentro de dos días se celebraba la Pascua y el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. En el Evangelio de Juan, Jesús aclara de que el Hijo del Hombre sería entregado por uno de sus discípulos. Que sería muerto y crucificado. Pero que al tercer día, él sería resucitado. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Si usted está aquí es por eso, hermano. Porque si Cristo lo resucitó, usted todavía está llevando un montón de pecados en su cuesta. Pero si Cristo resucitó, usted tiene la certidumbre. Tiene la fe de que como él resucitó sus pecados, él los llevó en la cruz del Calvario. Y por la sangre que él derramó ahí, usted ha sido perdonado y le puede alabar con libertad a esta hora. Alabado sea Dios ahora, hermano. Aleluya. Eso es un gozo, hermano, que da en la vida a Dios. Ese es un gozo grande. Pero la Biblia habla de dos hombres, del cual nosotros explicábamos la vez pasada de Pedro, cuáles fueron los pasos de su caída. Y solo manera de resumen para los que no vinieron. Hablaba acerca de un altitud de espíritu donde todos querían ser el primero. También hablaba acerca de una autosuficiencia de Pedro al decir hasta la cárcel yo te seguiré y si es necesario morir yo muero contigo. También hablaba acerca de la falta de atención a la palabra de Dios, de que Jesús le decía a ellos de que era necesario que se prepararan porque el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Y ellos más bien le decían, Señor aquí tenemos la espada, son dos, cuántas quieres, necesitamos más para defenderte. No le prestaron atención a la palabra. Y después miras a un Pedro y a todos los discípulos que mientras Jesús oraba y solo le pedían una hora de oración a los tres, que eran más íntimos de él, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y le pedían que ellos oraran con él, ellos se durmieron de momento en ese lugar. Y nosotros ya sabemos por la palabra de que la caída tuvo grandes consecuencias. Tuvo su causa, ya se las acabo de mencionar, y tuvo grandes consecuencias. Más adelante habla la escritura de que Pedro viene y está en el patio del sumo sacerdote, lo deja entrar ahí porque tenía acceso por medio de otro discípulo que era amigo del sumo sacerdote. Y en ese lugar, los dejan entrar a ellos y una mujer le dice a Pedro, bueno, yo miro que tú te pareces, parece Galileo, y hablas como él, te viste como él. Yo creo que tú eres discípulo de él. Y las palabras de Pedro fueron, no, no soy discípulo de él, no lo conozco. Y la Biblia añade que lo maldijo. Uno de los guardias dijo también, cuando se estaba calentando en el fuego con los fríos, porque eso es lo que hace un hombre que conoció a Cristo, cuando se aparta de él, se va en compañerismo con los que están fríos. Y comienza a mezclarse con ellos, comienza a hacer las cosas que hacían antes. Y tú escuchas comentarios de los mundanos acerca de cómo se comporta este hombre. Dicen, pero si este es igual que nosotros. Pero otras veces dicen, vamos a respetar, porque aquí está fulano. Y a este fulano, aunque está descarriado, no le gusta que hablen más de las cosas de Dios. Porque de algo yo estoy seguro. Cuando usted verdaderamente caminó con el maestro, cuando usted verdaderamente conoció y escuchó a su maestro, hay algo que usted no puede hacer, olvidarse de su maestro. Y sin usted darse cuenta, comienza a hablar como su maestro, comienza a vestirse como su maestro, y comienza a decir a la gente, no hagan eso, porque eso es de Dios. Tengan cuidado, no le falta el respeto a Dios. Dejen el mundo aquí con nosotros, que estamos caídos, estamos descarriados, pero a las cosas de Dios no se metan. Y las personas manifiestan de esa manera, que tienen conocimiento de los que antes fueron. Porque el que verdaderamente conoció a Dios, nunca se va a olvidar de Él. Cristo es inolvidable. Las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Quién puede sacar a Cristo de nuestro corazón? Jeremías quiso hacer eso, dijo, yo no me acordaré más de Él, ni me acordaré más de sus palabras, pero sentí un fuego, dice la Biblia, que ardía en su interior, y que lo hizo volver de donde Él había caído. Y nosotros entendemos por la palabra también, de que la caída tuvo su causa, pero también tuvo graves consecuencias. En primer lugar, lo que atacó a Pedro y a muchas personas que han caído, es la pérdida del temor de Dios. Comenzamos nosotros a hacer cosas que antes no hacíamos, cosas que antes no entendíamos, ahora nosotros las practicamos, antes que nosotros las condenábamos, y reprendíamos, que esas cosas son malas, de que esas cosas no se den ni en nombrar, de que nosotros somos puros, somos santos, comenzamos nosotros a practicar esas cosas. Y la Biblia dice que Pedro estaba desnudo en la barca, y que Juan le dice a ese, Pedro, cuidado, ahí está el Señor, y que Pedro se tiró de la barca, porque estaba desnudo. Aleluya. Dice en el Evangelio de Marco, que cierto discípulo, no dice que un joven, estaba ceñido de una sábana, pero cuando llegaron a traer al maestro, con las antorchas y todas esas cosas, dejó la sábana tirada y salió desnudo. Y es que el pecado así es, hermano. Yo quiero ir a poco a poco, para que usted entienda algo. En primer lugar, se pierde el temor de Dios. Al negarle, al maldecirlo, Pedro había perdido el temor de Dios. En segundo lugar, Pedro también había caído, en un problema bastante serio, que es la pérdida de la sensibilidad, a la palabra de Dios. Y yo les decía anteriormente, el miércoles pasado, que hay personas que, se saben mucho de la palabra, pero cuando ellos caen, tú te das de cuenta, que ya no les puedes ni predicar, porque ellos ya te dicen el versículo, antes de que tú quieras decirle algo a ellos. Y su corazón viene a ser duro, como el del faraón. Y se viene a endurecer más, porque tienen conocimiento ya, de la palabra del Señor. Y ellos dicen, ¿qué me vas a decir de nuevo? Si yo me la sé toda, yo ya caminé ese camino, yo anduve por ahí, tú eres una persona, que está en su primer amor, pero ¿quién le dijo a esa persona? ¿Y quién le dice a usted, si tiene ese pensamiento, de que el primer amor, hay que perderlo? No, no, no. El primer amor, hay que mantenerlo siempre. A Cristo se le mantiene siempre. A Cristo se le mantiene siempre. De primero. Alábale ahí, hermano. Alábale con gozo esta noche, hermano. La Biblia dice también que en tercer lugar, lo que un hombre, y enseña lo que un hombre pierde, cuando pierde el rumbo de Cristo, se descarría, o sea, deja el buen camino, aparte de perder el temor de Dios, y hacer cosas que nunca hizo, aparte de perder la sensibilidad, a la palabra de Dios, eso que lo hace usted, cuando usted va a pecar, y le dice, detente ahí, es el Espíritu Santo, que viene y lo redargulle, y le dice, no vayas por ahí, porque si vas por ahí, en ese mismo momento, te dejo. Y hay personas que han contristado el Espíritu Santo, de tal manera, de que el Espíritu Santo, se aleja de ello. Como la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3.20, y habla de que Jesús está a la puerta, y está hablando de la odisea, si Jesús está a la puerta, está afuera. Entonces hay personas que tienen a Jesús fuera de su corazón, al Espíritu Santo lo tienen fuera, porque ya no es el Espíritu el que manda en su vida, ya no es Cristo el Señor de su vida, sino que ellos se gobiernan solos, hacen lo que ellos quieren, le hace falta temor de Dios, le hace falta la sensibilidad, ya no lloran cuando leen la palabra, ya no les contrilla el Espíritu cuando le fallan a Dios, sino que se envuelven más en el pecado, y se envuelven más al extremo de que ya no les importa. Y dicen ellos, si ya fallé, ¿qué importa? Voy a seguir fallando. ¿Qué más da? Si ya fallé, no me puedo levantar, y voy a seguir hasta donde pueda. Y eso es lo que pasa hermano, pero en tercer lugar, y usted lo va a ver en la práctica esto, lo que una persona pierde cuando se descarría, cuando se aparta del camino del Señor, ¿sabe qué es? el gozo de la salvación. Usted le puede pedir a una persona descarriada que se ría y se puede reír. Usted le puede pedir que alabe a Dios y un aplauso y puede aplaudir, porque si no, no aplaudiera en las campañas políticas, toda esa gente anda descarriada. Usted le puede pedir a una persona que grite y puede gritar aunque esté descarriada, pero algo que usted no le puede pedir a esa persona es que cuando está solo en su cuarto pueda ser feliz y decir y sentirse satisfecho y seguro de que tiene una salvación tan grande. Usted no le puede pedir de que sea feliz a esa persona en todo momento, en las buenas y en las malas. Usted no le puede pedir a una persona así de que siente el gozo de la salvación porque cuando nosotros nos descarriamos, cuando nosotros nos volvemos atrás, perdemos el gozo de la salvación y ese gozo nos vuelve sin ese gozo hermano no somos nada. Es triste hermano ver tantas personas que ahora no se pueden gozar en el Evangelio. O sea, cuando ellos vengan aquí ya les voy a decir cómo son las cosas. Alábenle en esta hora. Miren, tiene que pararse aquí una persona que tenga un buen galío, galío de cañón y le dice ¿cuántos alaban al Señor? y la gente comienza a alabar y cuando la gente le dice grito de júbilo, grito de júbilo, grito de guerra, grito de guerra, es y comienza muchas veces el que preside o el que predica a estimular a la gente con sus propias palabras, con sus propias cosas y se tiene que auxiliar de todas esas cosas porque no hay un gozo genuino. Pero yo veo en la Biblia en el capítulo 5 del libro de Juan después de ser sanado un paralítico de que este hombre se levantó tomó su lecho y comenzó a danzar delante de la presencia de Dios y la gente lo quería callar, la gente lo quería tapar la boca pero este hombre dijo ¿y quién es el que te dijo a ti que tienes que cargar ese lecho? El que me sanó es el que me dijo y el que me sanó el que me salvó es el que yo alabo. Aleluya ¿cómo le podemos pedir a una persona que calle si ha recibido esta salvación tan grande? ¿cómo le podemos pedir a una persona que se detenga que deje de predicar que deje de alabar el nombre de Dios cuando en su corazón hay un fuego del Espíritu que le dice habla más de mí vive más mi palabra enséñales a todos que es ser parte y que es ser hijo de Dios usted no puede callar a una persona que tiene el gozo usted le puede pedir lo que sea a una persona que tiene el gozo de la salvación pero menos que se quede callado menos menos usted no le puede pedir eso cuando Jesús venía en el asna montado en el podino del asna dice la Biblia que todos decían cállalos a la gente cállalos a tus discípulos que ellos mucho alboroteo hacen y Jesús le dice no, no, no si yo los callo las piedras hablarán por ellos y la Biblia dice porque permites tú que esta mujer comience a jugar con sus lágrimas tus pies como le voy a quitar eso yo si al que más se le perdona más ama al hombre que está agradecido con Dios le va a adorar siempre y más anda usted no le puede pedir eso a una persona que tiene el gozo de la salvación no le puede pedir que se calle no le puede pedir mira incluso Jesús tuvo ese problema la Biblia dice que le dijo a un leproso ve y paga por tu purificación pero no le digas a nadie preséntase al sacerdote que te purifiquen ahí y que certifique que fue un milagro verdadero pero dice la Biblia que Jesús le dijo no le digas a nadie pero este hombre lo primero que hizo fue publicarlo porque esto no se puede callar yo no entiendo porque hay muchos cristianos de que aquí en iglesia son gritones pero allá en las calles nadie los conoce en su casa nadie sabe quiénes son si son verdaderos si son falsos si predican no predican nadie los conoce Cristo está en la tiniebla en el almud a Cristo se le pone en lo más alto de la casa para que todos vean la luz que hay en él para que en nosotros brille su luz pero el problema está si andamos mal verdad porque uno no puede fingir lo que no es porque cree usted que la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y sabe usted que es espíritu lo más profundo que el ser humano tiene usted puede disimular con su alma muchas cosas te amo te adoro te aquí te allá como Pedro decía te seguirá hasta la muerte te seguirá hasta la cárcel pero usted lo del espíritu no lo puede disimular porque hay alguien que disierne las intenciones del corazón hay alguien que conoce lo que hay adentro y ese alguien que conoce lo que hay adentro sabe cuando hay un verdadero adorador con una verdadera alabanza al Dios verdadero mi alma te alaba Jesús el gozo de la salvación ¿sabe qué? Nehemiah dijo el gozo de Jehová es mi fortaleza ahora la fortaleza es un lugar en donde se cubre contra el ataque enemigo que es lo que pasa cuando la persona pierde la salvación también pierde el gozo entonces pierde la fortaleza entonces los ataques entran y esta persona pasa lo que dice la Biblia en segunda de Pedro vaya rápidamente dice dice en el versículo 19 porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció el problema aquí sé una palabra que cuando una casa un espíritu inmundo abandona un hogar este espíritu se va a las regiones secas y áridas y un día dice volveré a la casa donde yo salí pero no vuelvo solo voy a llevar a siete peores que yo ya somos ocho y vamos a hacer la guerra al que se la hicimos primero parafraseando verdad y cuando ya vuelve ahí la encuentra ordenada pero la encuentra vacía y se mete ahí dice la Biblia que el postre del estado de esa persona viene a ser peor que el primero la Biblia dice también en ese versículo que leímos que si alguno es vencido por alguien se vuelve esclavo del que lo venció yo he sido vencido por solo una persona en esta vida anterior me había vencido el diablo satanás y su secuace andaba en la concupiscencia de la carne y en todas esas cosas una vez que vine a él hay alguien que me venció y se llama Jesús de Nazaret a todo el hombre fuerte en mi vida y lo echó fuera lo mandó fuera y me hizo su esclavo y ahora podemos decir como dijo Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí alábelo hermano ahí usted sabe que significa eso ya no vivo yo Cristo vive en mí quiere decir que usted y yo estamos muertos o sea ya no es lo que yo pienso ya no es mi deseo y lo que yo quiero ni siquiera lo que el mundo dice que debo de hacer si yo soy esclavo de Cristo yo solo obedezco a Cristo porque dice la palabra también que si conocieras la verdad seréis verdaderamente libres y ya nosotros no andamos conforme a la concupiscencia de este mundo ahora tenemos a alguien que nos rescató de la tiniebla a la luz para que anunciemos la gloria de aquel que nos llamó bendito sea el Señor en esta hora un fuerte aplauso ahí hermano pero miramos una fuerte diferencia entre dos hombres que en la Biblia cayeron Judas Iscariote y el apóstol Pedro la Biblia aclara en primer lugar en el versículo 14 al 16 del capítulo 26 las siguientes palabras entonces uno de los doce que llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo que me queréis dar y yo lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad de entregarla la Biblia dice de que la falla de Judas fue en tanto similar a la de Pedro porque indudablemente los dos le traicionaron y si usted se va en el versículo 56 vaya a la Biblia hermano del capítulo 26 dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron si alguien le falló al Señor si alguien lo traicionó si alguien lo abandonó no solo fue Pedro ni Judas sino que fueron los doce discípulos que habían estado con el Maestro que habían recibido la autoridad del Maestro para echar fuera demonios para sanar a los enfermos que habían visto a Jesús cada cara de que habían visto las señales que él hacía y que también habían escuchado la enseñanza del Maestro y eran los dos en cierta manera caído y descarriado delante de los ojos del Señor mira algo muy importante y una diferencia que yo encontré en la palabra del versículo 14 al 16 como te decía te habla de una planeación de parte de los judíos de los principales sacerdotes de los escribas de los judíos y también habla de que Judas Iscariote se presenta a la reunión y le dice la siguiente palabra bueno usted está buscando cómo matar a mi Maestro pues yo se lo voy a entregar en bandeja de plata pero que me van a dar por eso y le dicen 30 monedas de plata el libro de Zacarías aclara de que el precio del amado eran 30 monedas de plata el pecado de Judas fue diferente porque el pecado de Judas fue un pecado planeado y esto es lo que voy a tocar ahorita cuántas personas usted los mira verdad ahí todos sentados se miran bonitos todos desde aquí hermano pero hay personas que utilizan la planeación para pecar ellos dicen así bueno en estos lugares transita mucha gente de la iglesia van por los buses me pueden ver mejor me voy a ir por el otro lugar este día no porque es el día que yo tengo que estar en iglesia me voy a ir el otro día yo sé muy bien de que las personas no se extrañan de mí si yo no llevo ese día no importa y también que ese día no llega mucho al cabo ni voy a hacer falta entonces comienzan a hacer un plan de tiempo de hora de estaciones del año porque hay personas que dicen así y yo lo he escuchado a ellos yo en el mes de diciembre yo voy a a darme un receso y unas vacaciones y regreso en enero o hay personas también que dicen ya viene la semana santa y yo me voy a ir mejor a la playa antes de que estar en iglesia al fin y al cabo hace mucho calor y el señor comprende pero ya en la playa no están leyendo una biblia no no están orando tampoco pero de repente miran a venir una gringa de dos piernas dios de la gloria y ellos dicen al cabo el señor sabía que se iba a estar ahí y yo estoy aquí entonces voy a ver porque con ver no hago nada y comienza la persona planear el pecado planear el pecado y de tal manera se envuelve en el pecado y el diablo lo enreda y cuando mira está caído y con las legiones de demonios adentro y hay una diferencia entre las personas que piensan de esa manera y a las personas que pensaban como Pedro Pedro le dijo señor estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y si me es necesario morir yo muero entonces era una persona dispuesta sincera a servirle a Dios cuántas personas no son sinceras a veces en la iglesia hay gente que no es sincera ni Dios le cree en la alabanza que lanzan arriba hermano porque Dios sabe de que ellos están alabándole con los labios pero más tarde ellos están buscando la ocasión para pecar o no o de que antes de llegar a la iglesia incluso ya tenían el plan para pecar y solo están ahí para guardar una pantalla nadie alaba en esta obra hermano hay una diferencia entre planear el pecado y caer porque la Biblia dice siete veces cae el justo y Jehová ya no se la sabe hermano aleluya siete veces cae el justo y Jehová lo levanta pero usted cree que una persona es justa cuando planea su caída cuando le está pensando y está diciendo bueno aquí nadie me ve aquí voy a hacer lo que yo quiera y hay persona y se me dio la oportunidad de conocer a uno de que tenía la voz más bella de toda la iglesia donde él estaba y cantaba tan bello que Marco Luis se quedaba así y que cuando terminaba de cantar la señora y terminaba la vigilia y la campaña se iba a sentir a un cigarro no es malo así y hay personas que dicen con estos argumentos y hasta pastores se atreven a decir a los miembros la siguiente palabra mire hermana usted puede predicar usted le puede cantar no importa si usted anda en chapada si usted anda en pantalón y bueno eso dejémoslo a un lado pues un poquito porque la gente se ofende pero la Biblia este hombre esa gente le comienza a decir a esa mujer también pues no importa que ande en fornicación tampoco oiga porque al final Adán y Eva no sale cuando se casaron y comienzan a sacar argumentos y a decir si Dios comprende que usted es carne le es carne están juntos de todos modos de su pareja como le llaman ahora unión de hecho estable y a la prostitución le llaman como le llaman ahora a la prostitución ahí los que manejan eso a le llaman como le llaman a la prostitución ahora trabajador trabajadora social ahora a un homosexual a un afeminado le llaman gente con preferencia sexual diferente y hay abogados que usan esos términos también y son los que dictan la justicia en los países y comenzamos nosotros a involucrarnos en eso que dice Isaías capítulo 5 versículo 20 que a lo bueno le llaman malo de las tinieblas hacen la luz y que lo amargo le llaman dulce y comenzamos a confundir las cosas pero la Biblia es clara de que lo que he pecado ayer va a ser hoy y siempre porque los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios Dios es santo y santo tiene que ser su pueblo también no existe otra cosa hermano ahora escuche esto el pecado de juda fue planeado pero el pecado de pedro fue una ocasión que sucedió y que quizá él no tenía no pensamiento que estoy seguro que no y la Biblia dice que cuando juda falló en el versículo aleluya vaya la Biblia en el 27 dice entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado quien Jesús devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tu es tu problema y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se orcó la Biblia dice algo diferente de Pedro en el versículo 75 el capítulo 26 dice que saliendo afuera lloró amargamente y vale la pena explicar que es arrepentimiento en esta noche porque hay gente que no entiende que es el arrepentimiento hay gente que peca y al ratito vuelve a hacer la misma mentira por la cual pidió perdón hay gente que hace la cosa y la vuelve a hacer y dice que se arrepintió y puede ver lágrimas en su ojo las puede ver puede ver que se retuerce en el suelo las puede ver señales visibles de arrepentimiento pero quizás su corazón todavía está pensando en volver al pecado y esa gente puede engañar a los que están empezando a los que están aprendiendo a predicar o algo así pero a los hombres que ya han agarrado cierta experiencia se dan de cuenta de que ese arrepentimiento no es verdadero porque estamos viendo hacer lo malo de nuevo bendito sea el señor en esta hora este mensaje nos gusta todo hermano pero hay que hablar la verdad después viene el bálsamo pero primero es la verdad con la cual nosotros somos libres escuche esto cuando una persona y eso lo he visto yo en las campañas en los cultos y en los lugares pasan a reconciliar y yo he adoptado la práctica de que cuando yo les hago la oración y al terminar yo les pregunto usted sabe que es lo que está haciendo si usted sabe que lo que usted está diciendo señor estoy dolido por mi pecado y ya no lo vuelvo a hacer ayúdame a no fallar y hay gente que te dice las siguientes palabras que no hermano yo solo quería que orara por mi porque yo no sé pero aunque usted orara yo voy a ir a beber después hay gente que dice eso yo voy a volver a fornicar hermano no se confunda yo solo quería que orara por mi yo solo quería que usted me pusiera la mano para que yo sentir que Dios está conmigo pero yo no yo realmente no estoy sintiendo de corazón arrepentirme porque de veras que yo pienso ir a beber de nuevo pienso ir a fumar pienso ir a fornicar quiero volver a lo mismo entonces eso no es arrepentimiento y la Biblia dice que Judas se arrepintió y fue a dejar las 30 piezas de plata a los fariseos y tanto era el arrepentimiento que él sentía que las tiró a los pies de ellos y ellos no se aceptaron y con lo que ellos hicieron compraron un campo en donde el campo del alfarero y en ese lugar guardaron a todos los muertos extranjeros pero Judas no se quedó el dinero pero el arrepentimiento de Judas era un arrepentimiento totalmente diferente este hombre con eso que hizo salió de ahí y dice la palabra que se fue rápidamente y se ahorcó yo quiero que usted ponga atención a una cosa yo no estoy buscando aplausos no me importa eso pero yo quiero que usted entienda algo cuando fue que estos pecados se dieron en la vida de Judas y de Pedro pregunta doy espacio para que alguien me diga eso en que momento en la Biblia si usted lee el contexto es que se da ese pecado porque fueron pecados terribles de traición de maldición en que momento fue en que esto se da saliendo de que cosa después de hacer que porque algo estaban haciendo antes de hacer lo que estaba de hacer ese hecho de traición y le voy a ayudar en que momento fue fue después de que terminó la santa cena me interesa hermano que usted reflexione en esta noche cuantas veces nosotros vinimos a tomar la santa cena lleno de pecados nos arrepentimos y todo y está bien pero después salimos a hacer lo mismo de nuevo hermano quiénes somos nosotros para decir que Judas es un traidor o Pedro también y nosotros hacemos lo mismo en este tiempo y peor todavía porque nosotros tenemos la palabra ahí escrita y la leemos todos los días y la escuchamos todos los días predicar pregunto yo hermano cuánta gente toma como un juego la santa cena y he visto pasar mucha gente a la santa cena que ni son ni bautizados ni se han arrepentido de su pecado y la toman como si nada y hay iglesia hermano que una persona está en fornicación está en adulterio y están tantas cosas y le dan la santa cena como que fuera un pancito ahí nomás hay que discernir Jesús dice este es mi cuerpo esto representa mi cuerpo que es entregado por los pecados de ustedes esto es mi sangre que es aleluya la Biblia dice que muchos duermen o sea muchos están muertos y muchos están enfermos por tomar las cosas de Dios como un juego mira hermano ahora la iglesia la han tomado como un juego muchas personas y lo vamos a platicar aquí tranquilo verdad los dos yo no estoy peleando con nadie no me entiende hermano a veces tengo que subir la voz porque mi voz no me da pero vamos a conversar en esta noche amén le pregunto usted yo hablando con su conciencia con lo más profundo de usted porque si usted sabe que le falló al señor no le pide perdón de corazón sincero y ora por esa área que usted sabe que le está fallando porque viene a la casa de Dios a aparentar a alguien que usted no es a dar algo que usted no tiene y todavía tomar la santa cena como que no ha pasado nada y esto es necesario que se hable porque hay personas que toman las cosas de Dios como un juego y hemos visto casos en ese joven de que salía y fumaba después de que cantaba miramos que en ese caso a ese joven le pasó algo grave la garganta que él más quería que más admiraba por su voz y por su tantas cosas comenzó a tener cáncer hermano y es triste ver eso que un talento se vaya a la borda solo por no tener una convicción de pecado solo porque no hay alguien que le dice tienes que arrepentirte de tu pecado y que verdaderamente sea un arrepentimiento genuino que dé fruto y dé gloria al Dios que te está llamando al arrepentimiento dale fuerte aplauso a Cristo en esta noche hermano hay que dejar las cosas claras hermano mire hermano la gente pasan dos cosas con la predicación de excesivo amor de Dios número uno la gente comienza a creer que el amor de Dios es libertinaje hagamos lo que queramos que importa aquí nadie nos está viendo el pastor no nos ve el presidente joven no mira que nos importa no hay ningún diácono no hay ningún anciano mi padre y mi madre no me ven y la gente comienza a hacer tantas cosas si usted no le cae esto puede glorificar a Dios tranquilo pero Dios quiere tratar con las personas que están caídas pero hay personas que están caídas y no admiten que están caídas ellos siguen viviendo como que sin nada pero Dios viene a decirle a la vida del humano de que como está en su camino y le viene a decir parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andar por el y vivir por el porque yo soy yo voy a Dios mi alma te alaba señor hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento remordimiento es un sentimiento de culpa por algo que hicimos hasta ahí me siento mal por lo que hice pero no garantizo de que voy a cambiar ni garantizo que quiero cambiar ni te pido que me cambien sino que solo siento dolor por lo que hice me siento culpable porque eso está dentro de la conciencia del hombre pero hasta ahí el arrepentimiento es diferente habla de un cambio de propósito un cambio de parecer un cambio de opinión y esta se manifiesta en la vida del creyente por medio de los frutos del Espíritu Santo es el deseo de cambiar el pasado sabemos que no podemos cambiar el pasado pero hay cosas que hoy podemos hacer para enmendar los errores del pasado así que si te caíste déjame decirte que hay un Cristo que dice en Lucas 19 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hay un Cristo todavía que tiene esperanza para todo aquel que dice perdóname sé propicio a mi pecador cuántos se alegran por eso hermano si fuera que nos caímos y ahí nos quedamos estamos destruidos todos hermano porque quien es el hombre que dice que no tiene pecado pero yo le voy a regalar un pasaje hoy vayas al Salmo 130 mire que lindo lo que dice ahí en ese Salmo vayas a la Biblia hermano vayas a la Biblia Salmo 130 en el versículo número 3 y el 4 ya ya ve si mirares a los pecados quien o señor podrá mantenerse dice la Biblia también que el es santo 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 quien fue quien es y quien ha de venir dice la Biblia también en éxodo capítulo 15 versículo 11 quien como tú yo va entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible maravillosa hazaña hazaña hacedor de prodigios magnífico en santidad quien no señor quien no señor podrá mantenerse pero me gusta lo que dice el versículo 4 pero en ti hay perdón pero en ti hay perdón para que tu nombre sea reverenciado y como es el perdón del ser humano hermano usted ve una persona que le hizo un daño pero le dice te perdono pero alejate de mi no te acerque ni viva muy cerca mío porque todavía me acuerdo lo que me hiciste y yo no puedo vivir con eso y ese es el perdón del ser humano muchas veces te perdono pero no te olvido y hay mucha gente que perdona de labios pero en un determinado momento de enojo sacan las cosas de antes sacan los pecados pasados comienzan a recordar a la persona a la cual hicieron a falta todas las cosas malas que le hizo en el pasado y es un perdón efímero que no es verdadero es un perdón que no que no viene en el corazón un perdón vacío un perdón que no cumple su propósito pero el perdón de Dios es diferente y la Biblia lo aclara en el libro de Miqueas que Dios como tú en el versículo 18 capítulo número 7 que Dios como tú que perdonas la maldad y olvides el pecado remanente de tu heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita misericordia él volverá a tener misericordia en nosotros sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar nuestro pecado él volverá a tener misericordia en nosotros en lo profundo del mar lo echará y lo olvidará es el nuestro Dios mira hermanos si Pedro no hubiera recibido ese perdón Pedro no se levanta hermano y mira que lindo como Dios lo levantó a Pedro que bueno es para el Señor levantar a la gente ¿sabe por qué? porque cuando él levanta a alguien que se cayó él consigue por medio de eso una reverencia y ¿sabe qué? consigue también de que aquellos que recibieron el perdón un sentimiento de agradecimiento no es igual una persona que pecó poco o una persona que pecó más no es lo mismo una persona que llegó hasta extremos tan grandes de la maldad y recibe el perdón de Dios y cuando Dios lo perdona le dice hijo mío ya eso ya pasó malgastaste tu bienes con la ramera malgastaste tu dinero con tus amigos te fuiste a la ciudad lejana hiciste lo que quisiste con tu heredad pero en esta noche yo te vengo a ti con los brazos abiertos y te estoy esperando y te estoy diciendo me olvido de tus pecados eso se va para afuera y ahora te doy una nueva oportunidad para que tú vengas aquí no como un jornalero sino como mi hijo que lindo que lindo es el perdón de Dios hermano levante su mano los que han experimentado el perdón de Dios hermano mire que lindo es el perdón de Dios denle un gloria a Dios ahí hermano alábelo al Señor usted hermano el perdón de Dios es grande hermano mira yo le reveren se enseñó porque su perdón es grande hermano su misericordia son más grandes que los cielos y mire hermano que grande es el perdón de Dios pero muchas veces nosotros como predicadores nos hace falta algo por mucho tiempo hemos dejado las cosas así y le hemos dicho a la gente Cristo te levanta si antes si ya te caíste Cristo te va a levantar te va a restaurar va a ser de ti una nueva persona va a cambiar tu corazón vas a hacer que nazca de nuevo pero le decimos que pero no le decimos como en primer lugar lo que el hombre tiene que hacer y si usted está caído tiene que entender esto y agárrelo y mételo en su corazón porque esto le enseña la palabra por toda la Biblia en todos esos hombres que se cayeron hombres como Ezequiel que estaba muriendo y que le había dicho Dios ordena tu casa porque vas a morir hombres como Josías que venía una gran invasión sobre su pueblo por la apostasía de todo el pueblo de Israel hombres también como David que habían pecado en contra de Dios en gran manera por el censo y también por la fornicación el adulterio y por haber matado a un hombre inocente y más justo que él hombres así que recibieron el perdón de Dios y todos y cada uno de ellos incluyendo a Pedro los identifiquen una cosa no en que eran perfectos no en que eran los mejores de su época no que eran los hombres más grandes los hombres invencibles sino que cada uno de ellos sabía que hacer cuando había caído ellos sabían de que tenían que humillarse de que tenían que arrepentirse de que tenían que compugir su alma derramar su espíritu como agua delante de Dios comenzaron a humillarse delante de la presencia y comenzó en sequía volteó su cara sobre la pared y lloró y Jehová lo escuchó Josías hizo lo mismo lloró y Dios también lo perdonó y asústese el rey Magidora trae Israel acá también se humilló delante de todo el pueblo y Dios lo perdonó también David también lo hizo contra ti contra ti es pecado y el pecado era tan grande contra ti contra el cielo es pecado pero dice lávame con tu sangre pon con el isopor cúbreme a mí que pon un nuevo corazón en mí que tu espíritu noble me sustente haz de mí un nuevo ser una nueva persona le decía pon en mí el querer de hacer tu voluntad de amar tu palabra de guardar tu dicho en mi boca para no pecar contra ti hombre así como Pedro salió y él sabía lo que tenía que hacer llorar amargamente delante de la presencia del maestro y el maestro lo perdonó porque ese Dios en él hay perdón para que su nombre sea reverenciado cuántas personas han caído y no se humillan delante de Dios siguen su soberbia siguen su caída esta es la noche que Dios le está hablando a usted de que si usted se quiere levantar la palabra le enseña como hay que humillarse delante de Dios hay que humillarse delante de Él y sabe que humillarse es despojarse de uno mismo y abandonarse lo que uno es la licenciatura que uno tiene los estudios que uno tiene la ropa con que uno se viste y todas las cosas y tirarse al suelo y no levantarse de ahí hasta que el espíritu lo toque a uno y le diga ya te he perdonado levántate en segundo lugar usted que se cayó y se quiere levantar porque hay quienes que se caen y no se levantan pero hay gente que se quiere levantar y dice yo no quiero fallarle más a Dios yo no quiero seguir siendo un fornicario yo no quiero seguir en el alcohol yo no quiero seguir en la droga yo no quiero que mis pensamientos me lleven al pecado yo quiero ser un hombre íntegro una mujer íntegra de Dios yo quiero ser un hombre de Dios bien formado quiero servirle a Dios hay gente que piensa así pero dice yo fallo yo peco yo hago tantas cosas y vuelvo atrás pero yo quiero levantarme en primer lugar humíllese en segundo lugar usted lo que tiene que hacer es olvidar olvide que le falló a Dios olvide que usted pecó olvide eso que va atrás y dijo Pablo las siguientes palabras en Filipes capítulo 3 una cosa hago olvidando lo que queda atrás olvídalo olvida que pecaste olvida que le fallaste olvida que eso ya pasó dice la Biblia que si nosotros confesaremos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar y nos limpiará de todo nuestro pecado alabado sea el nombre del Señor en esta noche usted dice yo me quiero levantar hermano ya no quiero seguir en esta vida de pecado ya no quiero seguir cayendo y levantándome ya son muchas las veces que he caído ya no quiero más ya no quiero que el pecado tome ocasión de mí que el diablo me agarre como un títer como un juguete cuando él quiera primero humíllese olvide lo que ya quedó atrás y en tercer lugar y último lugar en esta noche yo te quiero decir una cosa recuerda tus comienzos se acuerda usted en el capítulo final del libro de Juan las siguientes palabras dice que el maestro estaba en el lugar y que los discípulos Pedro le había dicho a todos que se fueran a pescar y todos se fueron con él quiere decir que Pedro ya había olvidado el pecado porque él siguió su vida tranquilo se regresó con los discípulos las mismas amistades y también caminaba con ellos aunque no tenía claras bien las cosas pero el proceso de levantarse no es fácil usted tiene que entender eso usted cuando antes de caer había ganado muchas cosas había ganado experiencia había ganado honor en la casa de Dios pero ahora que cayó ahora usted tiene que empezar de cero ya no va a empezar de arriba tiene que empezar de abajo por eso es que uno empieza de rodillas y después se va levantando olvidando lo que queda atrás y después para uno restaurar su vida espiritual tiene que entender este tercer paso que en esta noche el Señor me daba y el tercer paso hermano es recordar recordar donde uno empezó la Biblia dice que el maestro estaba ahí y había braza y tenía un pescadito y unos panes y los discípulos no encontraron pescados toda la noche yo me recuerdo de que Pedro en el capítulo 5 de Lucas cuando empezó su ministerio había pasado lo mismo pero Jesús lo lleva a ese lugar a pescar peces y le volvió a pasar lo mismo que no encontró peces tampoco y que había sido toda la noche también que había pasado y eso pasó cuando Pedro empezó su ministerio antes de ser llamado y pasa al final después de que Cristo resucita pasa eso y sabes por qué pasaba eso porque Jesús quería que él recordara como lo había llamado y le había dicho Pedro voy a amar adentro echa la red a la derecha y ahí sacarás peces y que recordara también de que el mismo que le había dicho de que Pedro ya no sería pescadores de peces sino pescadores de hombres era el mismo que le estaba diciendo en esa misma hora yo Pedro he venido aquí a recordarte de que la promesa sigue vigente de que aunque te caíste de que aunque me fallaste de que aunque fuiste infiel yo permanezco fiel ponte sobre tu pie en esta noche hermano alguien podría decir hermano no es fácil levantarse y no lo es porque las cosas se ponen más duras para uno hay que empezar de cero pero sabes que aunque no sea fácil te digo lo que el señor mismo le dijo a Abraham acaso hay algo difícil para Dios pregunto yo en esta noche hay algo difícil para Dios hay algo imposible para Dios tú que antes le servía antes que amabas a Dios y lo hagas todo por él y te caíste y pensabas que no te podías levantar crees que Dios no te puede levantar él te hace recordar de que cuando estabas perdido en el mundo él fue el que te llamó y cambió tu vida por mucho tiempo y aunque tú caíste él sigue siendo el mismo y te puede levantar de nuevo porque él es Dios y él es para siempre su misericordia mira con qué termina la Biblia y esto me gusta hermano en el libro de Juan le dice las siguientes palabras si me amas Simón Pedro apacienta a mis ovejas apacienta a mis corderos apacienta a mis ovejas porque ya Jesús ya no quería que Pedro le dijera palabras quería que se lo demostrara con el amor al prójimo usted está ahí puede orar ahorita hermano el amor que Jesús quería de Pedro ya no era un amor superficial ya no era un amor de palabras un amor basado en emociones sino que era un amor verdadero y un amor que iba a cambiar la vida de él según la historia dice que Pedro dijo yo no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro crucifiquenme con los pies hacia arriba y la Biblia dice aquí de cierto te digo cuando estás era más joven te ceñías e ibas donde tú querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarás donde tú no quieras la prueba más grande del amor que nosotros tenemos hacia Dios es que hoy día estamos en su casa y le adoramos y le servimos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por él sea cual sea la situación quiero hacer un llamado en esta noche usted se cayó de la gracia de Dios usted le falló a Dios ha pasado esto que le cuesta levantarse usted dice ¿cómo voy a levantar? ¿cómo voy a levantar si nadie me da la mano? Jesús te da la mano en esta noche Jesús te dice ven Jesús te dice yo llevaré tu carga yo llevaré tu trabajo ven a mí yo los haré descansar Él te dará esa restauración que tú no puedes solo sin Él no puedes nada y en esta noche Él quiere que tu vida tenga esa paz y ese gozo que habías perdido habrá un llamado en esta noche para las personas que han entendido esta palabra y que saben que Cristo todavía le ama y que los quiere tener en su casa hay alguien ahí que dice Señor yo te fallé yo no cumplí con lo que dije yo quiero en esta noche que tú me perdones que tú me restaures que hagas de mí un nuevo hombre una nueva mujer conforme a tu voluntad hay personas ahí yo lo sé hermano porque en el espíritu uno lo sabe cierra tu ojo en esta noche pero el problema es que a veces nosotros endurecemos nuestro corazón y nosotros decimos ¿para qué? si voy a volver a caer pero lo que Dios quiere es que sea sincero con Él que sea íntegro con Él y Él te va a levantar no importa lo que te cueste Cristo lo vino a dar todo por ti esta noche es una noche de salvación es una noche en donde Cristo ha venido a restaurar las vidas y en donde Él va a hacer cosas que usted no podía antes Padre he predicado tu palabra Señor te ruego Dios mío por esas personas que están en este proceso Señor duro es Señor y amargo muchas veces te pido Dios Santo que tenga misericordia de ellos que los ayudes Señor con sus dificultades con sus temores con sus flaquezas Dios mío que lo hagas entender Dios mío que en ti hay perdón para que tu nombre sea reverenciado Señor Dios mío te ruego y que en el nombre de Jesús de Nazaret la vida Señor de aquella persona que recae Dios mío en el pecado sea restaurado de una vez por completo y que esa vida Señor sea levantada para la gloria y honra de tu nombre Señor oro Padre mío por todos los que están en este lugar Señor gloríficate en ellos Dios mío en esta noche dale fuerza para seguir adelante que ninguno de ellos caiga Señor de tu gracia y si ya cayeron sean restaurados para la gloria de tu nombre para que tu nombre sea reverenciado Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Amén denle un aplauso a Cristo en esta noche Amén Amén Amén